Google, en su reciente Google I.O., ha lanzado interesantes anuncios respecto a la realidad aumentada. Así es, como suena, realidad aumentada. Es que parece que esta tecnología es la más prometedora respecto al futuro social y empresarial. Sin menospreciar claro a la realidad virtual, que también es un campo fascinante, pero hoy por hoy es un hecho que para Google la realidad aumentada es la tecnología ideal para muchos de sus servicios. Aquí empieza el resumen de las noticias sobre AR y VR del Google I.O. Primera noticia, Google no habló de VR. Así lo recopilan muchas fuentes. En el Google I.O. no han mostrado algo respecto a la realidad virtual, pero no quiere decir que no hayan hecho cosas. En la última entrevista realizada por CNET a Clay Baber, el jefe de VR y AR de Google, este dijo lo siguiente. En el campo de VR, nuestro enfoque en estos momentos es mucho más orientado a los servicios y los puntos resaltantes donde vemos que la realidad virtual es realmente útil. Hillbrush estará en los Oculus Quest, lo cual nos entusiasma. YouTube VR tiene más de un millón de videos de realidad virtual. Es el mayor repositorio de medios de realidad virtual. Alchemy, que poseemos, hace Job Simulator y Vacation Simulator. El juego de realidad virtual es prometedor. Google Cardboard fue un intento interesante por masificar experiencias de realidad virtual. Luego le siguió Google Daydream, que es aún un visor vigente y de entrada para aquellos usuarios que buscan algo de experiencias inmersivas. Google ha lanzado productos aislados, pero aún no ha generado un ecosistema VR. Segunda noticia. Google presenta a Scene Viewer, realidad aumentada para web. El año pasado, Apple lanzó su nueva utilización de ARKit, el ARKit 2.0, con una llamativa especificación. Llevar la realidad aumentada al consumidor final cuando esté navegando por internet. A esta función se la llamó ART Quick Look y funciona a través de la proyección de archivos 3D en formato USB-Z, que son capaces de superponerse en la realidad. Es por eso que Google se puso las pilas y ha anunciado a Scene Viewer para competir con esta tecnología de Apple. Google intenta masificar el uso de la realidad aumentada mientras navegamos y buscamos. Es decir, en el Google Search posiblemente podemos ver la experiencia de la realidad aumentada. El formato 3D elegido ha sido el formato GLTF, un archivo que ya hemos hablado en varios posts. La dinámica es la misma. A través de simples líneas de código, el programador podrá agregar objetos 3D a su página web para que el consumidor pueda entender más sobre un tema específico. Este concepto ha estado disponible desde el año pasado en pruebas, así que también lo podemos encontrar en el link que dejo acá en la descripción y practicar antes que ya se ponga producción para todos los usuarios. Anticípate para lograr buenos resultados. Tercera noticia. Google Lens actualiza con realidad aumentada. Una app interesante desde su concepción. Ahora tendrá nuevas funcionalidades orientadas a la realidad aumentada. La vida podría ser mucho más sencilla a través de esta aplicación. Imagínate tener una herramienta que te pueda ayudar a traducir menús de restaurantes para encontrar platos y bebidas deseados. Además, también se podrá escanear facturas para entender qué se dice si es que está en otro idioma. Es que una de las nuevas funciones es la traducción para superponerse en textos con realidad aumentada. Otro dato interesante es que Google Lens está disponible en Google Go, haciendo más masivo el uso de esta tecnología inmersiva. Cuarta noticia. Google ArtCore se actualiza con Augmented Image y Estimación de Luz. ArtCore es la base de muchos proyectos de realidad aumentada y además agregan constantemente nuevas características para generar mejores experiencias. Ahora estamos en la versión 1.9 y se han habilitado dos importantes updates. El primero se llama Augmented Image. Estas imágenes aumentadas en ArtCore permiten crear aplicaciones de realidad aumentada que pueden responder a imágenes en 2D en el entorno del usuario, como por ejemplo carteles o paquetes de productos. Es decir, a través de una imagen podremos desplegar efectos e ilusiones relacionados a esa imagen. La imagen 2D se compone hacia un objeto 3D tomando en cuenta el elemento base. Puedes convertir una imagen simple a una imagen aumentada y luego usarse para colocar un modelo 3D relacionado. Quizás sea algo difícil de comprender, por lo que más adelante estaré haciendo experimentos. Otro tema interesante es la Estimación de Luz. Es decir, a través de técnicas permite simular la luz real sobre los objetos virtuales de realidad aumentada para lograr un realismo único. Esta técnica se llama HDR Ambiental y permite crear sombras y juego de luces de manera interesante a objeto 3D. 5. Google Maps presenta más componentes de regla aumentada Google Maps vuelve a mostrar más elementos de regla aumentada. Poco a poco se van revelando avances de lo que será el uso de la regla aumentada en mapas. Ahora han presentado señalizaciones cuando interactuamos con el mapa. Por ejemplo, ¿no estás seguro hacia dónde ir o qué dirección tomar? Algo que me pasa muy seguido, pues aparecerán direcciones o propuestas sobre el entorno. Se está abriendo una oportunidad gigante para la regla aumentada, pues con estas soluciones se volverán más útiles y encontraremos el verdadero sentido al uso de esta tecnología, que más allá de generar efectos, puede mejorar en diferentes aspectos nuestra vida. No mencionaron la fecha de lanzamiento de todas estas características, pero posiblemente lo hagan junto al lanzamiento del Pixel 4. Estaremos atentos a nueva información. Esto es todo por el momento, EmilioSBGS se despide. Nos vemos en el Betaverso. Bye!